ay 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 bueno estamos aquí con una especie de juego como si estuviera offroad racing y estamos aquí con el segundo vídeo y todo el día de hoy estamos aquí con un segundo vídeo de offroad racing y me gusta así que llevamos también a una especie de juego como si estuviera offroad racing es para ver si que vamos a repetar el vídeo a ver así que nos estudiamos una herramienta buena una especie de juego como si estuviera offroad offroad racing ahora así que vamos a ver si se puede repetar el volumen así que justamente a una especie de juego como si estuviera offroad racing ahora sí con a la jugada of road racing por zona así así que también tengo una especie de juego como si estuviera en niveles de spawes que hasta directo masillas que vamos a directo masilla o pro racing que vamos a ver quién sabe qué es esto son 500 monedas de agua que tenemos aquí una especie de juego como si estuviera un monstruo que se conoce debe ser un formusto no sé qué demonios debe ser un formusto atacó o no sé qué demonios es un forcehavia web debe ser un vehemento lm en el medio como puedes ver de esa web este es decir un cambio que ser de monos deberíamos desearse no sé qué demonios es el de auto ah es más parecido a este ah es más parecido a este a las pastillas que directo más que es una especie de juego como es más parecido a los días que vamos a estar a las todas más allá ah 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 no ah amor es ah ah para qué sirve esto a ver cómo se peta aquí para justamente para qué sirve esto maldita sea no hubo así que no puedo petar nada donde sea y ahora lo que hago ahora porque no puedo petar nada maldita sea no puedo petar nada la gente larga de la cara de que estúpido tronco el momento para mucho cuidado de como yo soy cool voy a hacerlo más rápido vamos a hacerlo así de venta más o lo mal a ver que tú estás y no macon es 33 hasta 100 con mucho cuidado con muchísimo cuidado con yo soy cool y como soy cool voy a ahora ya no soy cool la gota de aquí los troncos años y ahí todo saca todos sus troncos con paciencia saca la de aquí eso es empújala empuja troncos casi 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 hubo que el agua con cuidado y con cuidado muchísimo uuuh casi 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 no puede ser que no he hecho eso también estamos aquí con ahora y sin el gusto ya pero no me voy a desear pero sin chocarme casi choco casi choco como ésta sea no me sé que estamos aquí con alejo juega ofro racing hour estamos aquí con alejo porque no estamos aquí con la parte 1 y si esto también tengo justamente una especie de ejemplo como sería el mejor feliz y después de ese como windows 10 o no se quede molestos los juegos como y como concor corretó borbito vox telefones un poco uu si ese culto 888 de detrás salió a las salió a todas como se apretó crítico no sabe como se aprieta clic como se aprieta clic si se ganó con una especie de que lo voy a ver hasta 100 náuer y si no no vieron todos por no viniste la meta es para volver a gobierno justamente para que demonios llegue la meta porque entonces no era momento de intención entonces tuve que este edad we're ya que son uuuh 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 es sencillo ah he fallado bueno bueno como no puede ser saber y directamente para que demonios es esto se supone que ahora no hay una detención bueno a ver estúpido estúpida caja voy a tener que hacerlo despacio eso es vamos a hacer esto eso es con mucha facilidad con mucho cuidado no te deshaces no te puedes caer con mucho cuidado uy 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 con paciencia con paciencia ten cuidado despacio 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 wow despacito despacito ahora si jajaja con mucha facilidad tenes mucho cuidado quince hasta cien quince hasta cien con mucho cuidado eh no te deshaces ah he fallado no falle crash maldita sea como voy a como voy a llegar a la meta si no pude hacerlo bueno a ver estúpida caja no puedo creerlo a ver a ver otra vez como se apretan no hay ningún menú aquí no hay ningún menú aquí ojo ojo bueno se supone que ahora tengo que llegar a esa meta lo hice bien bien a ver estúpida caja no despacio 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 despacito no rápido 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 no lento lento ay no esta viniendo corro tengo que hacerlo lento 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 pero no rápido ahora si jajaja jajaja a ver a ver con mucha facilidad con mucha facilidad con mucha facilidad despacito no 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 son los mas difíciles no 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 lo puedo creerlo son los mas dificiles mira cajajaja tronco a ver ay 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 con mucho cuidado eh despacito despacio despacito wow despacio 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 déjame ir sáquenme de aquí sáquenme de aquí sáquenme de aquí estúpida caca sácalo ah mierda no ay no me voy a caer me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo wow 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 oh oh me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo wow 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 depacito uy sáquenme de aquí estúpida caja sácala estoy atrapado uffi sáquenme de aquí déjeme ir por fin uy 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 estúpida caja ahora soy una camioneta que sea y hay que hacerlo con cuidado eso es con mucha facilidad a ver despacito pero despacio eh no rápido nada de rapidísimo nada de rápido lento hay hay lento 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 pero nada de cajas lento 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 auxilio me caigo me caigo me caigo me caigo sáquenme de aquí sáquenme me caigo ah saca ese tronco de aquí ah 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 ay ya se me fue ah ah estúpida caja ah ah sáquenme si tengo que ah por fin ay 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 con permisito ah uy casi 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 uy casi choco ay sácalo sácalo ay mi boca ay con facilidad con facilidad cuidado 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 despacio chao pero llego pero llego pero llego pero llego pero llego wow creo que es esto oh my god ay no dios mio ay ay tengo que empujar esa caja ay ay esta caja me hace caer con mucho cuidado tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer sácalo sáquenme sáquenme no caja no oh ah 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 estupido tronco sácalo ay despacito 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 ah 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 no ah 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 falle estúpido oh 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 no oh estúpidos troncos no podes llegar a la meta y ahora que hago ahora estoy atrapado aquí ay no dios mio despacio ay 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 soy un no soy un no soy un no soy un no auxilio ya casi ya casi vamos muévete muévete pero no rápido ay cuidado muévete pero no rápido lento 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 pero no rápido cuidado qué 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 eso 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 es con mucha paciencia 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 pero lentito lento 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 con paciencia no no troncos auxilio lento no no lo no y no Tengo que llegar a esa meta con mucha facilidad Ten cuidado por donde estés Y tengo que exactamente llegar a la meta Porque son unos kilómetros por hora Hasta llegar a 100 Como yo soy un no Voy a hacerlo despacio A un despacito Ay, ay no, la caja Ay no Estoy Atrapado Estoy atrapado aquí Estoy atrapado aquí Estoy atrapado aquí Uy uy uy, casi, casi, casi No, troncos, no Ay, 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 estúpidos troncos Largo de aquí, largo de aquí Largo de aquí Largo de aquí, no me quiero caer Con mucha facilidad Con mucha facilidad Ay despacio, 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 despacio Despacio, 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 despacio Pero nada de chocar Nada de chocar Oh no Esa caja Otra vez tú Otra vez larguense de aquí, largo esa caja me hace caer despacio 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 uy casi 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 tengo que sáquenme fuera de aquí estúpidas cajas uy no puedo hacerlo mis unas nuestras cajas y unos troncos acaban de perder la partida no cajas no sácalo 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 no vamos sí 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 cajas lo logré por fin lo hice me deshacé de las cajas y los troncos por fin me lo deshacé sin caerme porque si no voy a perderla el nivel y tengo que llegar a esa meta llega a la meta pero con cuidado ya faltan unos kilómetros faltan dos unos kilómetros para finalizar la meta un kilómetros un kilómetros casi ay no tú otra vez ay no no me la puedo creer no me la puedo creer con mucha facilidad ay 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 con cuidado ten paciencia ten paciencia guay parece estoy atrapado estoy atrapado ay qué pasó estoy atrapado ay troncos sáquenme de aquí uno de estas cajas me bloquean me están bloqueando hombre basta ya casi lo logré ya casi llegó a la meta y ya casi ganamos un kilómetro ya casi ganamos lo logré por fin llegué por fin oh my goodness bueno exactamente voy a ver nivel 3 ahora íntimamente no es malo porque entonces voy a ir al momento de tensión ok voy a soparir si hay que exactamente como chicos en la meta reciente hay que ir despacio a ver entonces estamos aquí con Alejo juega off road racing es igualito que Hymk racing es un ponen que ahora que estamos aquí con una especie de higero como usted ya que usted root 2 ha sido cancelado por por un ejemplo especial de que se ha eliminado recién en el agua así que lo tuve que jugar justamente off racing que encontré acá en prensura no lo que hace que bueno hoy hoy ahí es con mucha facilidad con mucho cuidado en paciencia paciencia oigan deje de bloquearme caja saque de aquí caja cajas cajas ay no me estar arrojando casi 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 saqueme de aquí saca cuidado 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 no te caigas eso es sin caerse pero tengo que hacerlo despacio eso es eso es oh oh ay paciencia ten paciencia ten paciencia ten paciencia ten paciencia no h con que tierra es que es momento que tiene y factores falle que pasó falle a falle bueno se supone que ahora vamos a seguir y tomas ya mente que no se parece que lo que es esto obviamente se desbloquear niveles a mangones of the coins bueno se supone que vamos a ni preparar esta mente y agua no tiene malo porque en ese tío tuve que gastar desagüe por su lado si pensé el tibre es agua bueno se supone que el resultado de marita sea marito progresa exactamente en lo que de malo bueno es bueno todo vuelve a estar sobre ellos y y justamente una especie de geolo como si tuviera otras cosas interesantes sobre otro recién costados sobre los tijas es hasta venta por eso sí sí hay que contra este juego justamente no de marcas o estuó recientamente que han que ver sin sostener que y personalmente como aquí ves star wars 20 ha sido cancelado por por una especie de geolo como si tuviera que ya están últimamente este utilizador no se quede muestras bueno estado nos vemos y gracias a otros juegos cualquiera de otros juegos como no se quedó bueno nos vemos oa